150 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FSP, fueron enviados al municipio de Irapuató, Guarajuato, luego de que este miércoles se registrara el levantón de al menos 32 personas en dicha ciudad. A través de sus redes sociales, Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, informó de la llegada de los 150 elementos de seguridad a Irapuató, esto por instrucción del gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó el arribo de los 150 policías, también a través de sus cuentas de redes sociales oficiales. Ante los hechos ocurridos en las últimas horas en Almohadía Irapuató, la Almohadía FSP envía la presencia permanente de 150 elementos de las Almohadías FSP para apoyar en las labores de seguridad, señaló la dependencia estatal. El arribo de los 150 policías de la FSP, se realizó durante la noche de este miércoles 4 de diciembre. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuató y autoridades estatales y federales atienden e investigan la presunta privación ilegal de internos de un centro de rehabilitación ubicado en dicha localidad. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la madrugada de este miércoles fue recibido el reporte de una intrusión a un anexo, ubicado en la colonia San Juan de Retana. Hasta el momento, indicó la corporación, no se han establecido cuántas personas fueron llevadas contra su voluntad, ya que algunos testigos señalan que internos salieron corriendo de este lugar. Desde que se generó el reporte, al filo de las 3.35 horas, las autoridades de los tres niveles de gobierno indagan el número de personas víctimas de este delito, además de la operatividad para tratar de localizarlas. La zona quedó resguardada por elementos de la Policía Municipal y Ejército Mexicano, mientras se puso de conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que está a cargo de las investigaciones.